Esto va a ocurrir a partir del próximo viernes, y allí estamos trabajando en una estación de servicio. Marcelo. Bueno, nos vinimos aquí a una estación de servicio, Villa, aquí en el Centro Porteño. Una estación muy conocida, elegimos una de alto tránsito, ¿no? Para ver... Mirá, está bastante tranquilo, parece que la gente todavía mucho, Villa, no se enteró de que va a aumentar el combustible. Si te parece, como siempre ponemos en contexto la información, esto tiene que ver con el restablecimiento del impuesto que va a provocar aumentos de hasta el 4,4%, si mal no recuerdo, en la cifra que leí. Bueno, así está la situación. Así está la situación aquí en Lima e Independencia, Villa. Para poner un ejemplo claro, la nafta premium va a pasar de 349, digo, desde que empezaron los aumentos, a 918, y recién hacía referencia a que la gente no se enteró, porque estamos acostumbrados a que la gente salga a cargar nafta. De hecho, con los dichos de Nacho Torres, la gente pensaba, ¿tengo que ir a cargar nafta? ¿La gente no va porque no puede, porque no tiene la plata para copiar, o porque realmente no les hace mella el 4,4? No, yo creo que, Angie, yo creo que si aumenta lo aprovechá, digamos, cargas antes y... Pero no sé si hay plata para, ni siquiera para cargar ahora. ¿Sabés que aumenta otra vez? ¿Sabés que aumenta? La nafta, seguro. ¿Sabías que va a aumentar el... No, no, no sabía, solo que tengo que cargar y bueno, sí o sí. Qué suertuda. ¿Cómo venís llevando los aumentos del combustible? Sí, mirá, hay que seguir, hay que trabajar, hay que seguir y con lo que uno trabaja tiene que cargar. ¿Usted usas mucho el auto, lo usas para trabajar? Bastante, sí, 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 lo usó para trabajar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Bueno, hay gente que se adapta porque, sí, no le queda otra a Guille y a Canche. Sí, a ver... Si hay que usar el auto para trabajar, lo tenés que usar. Sí, seguimos con los testimonios cuando quieras, pero te digo, dicen que va a haber un fenómeno nuevamente que es más autos llegando a la ciudad porque va a ser conveniente para muchos volver a sacar el autito que por ahí lo utilizaban el fin de semana a partir del costo del servicio del transporte público. El famoso carpool, porque también se empiezan a organizar entre vecinos para ir y para venir a trabajar. A ver, ahí estamos viendo los precios actuales. Bueno, acá teníamos los precios. Hasta el viernes. Sí, sí. A ver, Marce. Claro, hasta el viernes tenés la Super 808, la, en este caso, es la Premium de esta empresa, 992, el Diesel 857 y el Diesel, que es Premium, 1041. Sí, la YPF está un poquito más barata. La YPF está entre el 5% y el 7% más barato, depende de qué estación del servicio. Claro. Ahí estamos en una... En capital. Exacto. Vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero bueno, estas colas que estás viendo tienen que ver con lo que estamos hablando. Hay gente que sí, que está enterada de que se viene otro aumento. De todas maneras, Guille, me parece que ante los aumentos que han sufrido, este es un poco menor, ¿no? Sí, claro. Quizás haya gente que dice, bueno... Y porque Marce aumentó un 160... Este aumento de 4 y no me banco dos horas de cola acá. Claro, aumentó un 163% la nafta desde que asumió mi ley. Eso claramente tenemos que tener en consideración que está pisado el precio, ¿no? Claro, bueno, por eso te digo, 4 y pico, sobre todo lo que aumentó. Lo que pasa es que es acumulativo, ¿no? Se va acumulando también a lo que ya tenés. No, son todos gastos. Pero de todas maneras, lo que siempre decimos, ¿no? Si tenés que cargar, y bueno, mejor carga antes del aumento y te ahorrás unos pesitos. Decíamos unos 40 pesos por litro en la Premium. A ver, a precio internacional. Vamos a preguntarle a Damián Dipache, que siempre nos atiende y nos guía con el tema precios. ¿Cómo te va, Dami? Buen día. ¿Cómo va, Guille? Buen día. Un placer. Todo muy bien. Muy contento. Desde el sábado pasado, muy contento. Damián, contéme una cosa. ¿De qué se ríen? De que tu mundo es solo racing. Cortá, Damián. No, no, no. Todo es racing. Merece que... No, chicos, no sean malos. Como él el otro día me recibió de esa manera, yo también lo recibo de esta manera. Dami, hago un manto de piedad. A ver, tema de la nafta, tema de los útiles, tema de todo lo que uno va gastando. Te aumenta el gasto fijo. Pero vos escuchás algunos testimonios que dicen, bueno, hay que bancar. Hay que bancar, ¿por qué? Por lo que mi ley dijo de un principio, hay que pasar los primeros meses para después volver a tener una inflación de un dígito, supuestamente a partir del segundo semestre. ¿Qué es lo que hace que la gente aguante? Bueno, en definitiva, lo que está atravesando la economía en Argentina es una sustitución de motores. O sea, hasta ahora el sector público era un motor muy importante. Y mi ley, producto de la búsqueda de superávit fiscal, comienza a pagar ese motor. ¿Cómo lo comienza a pagar ese motor? Bueno, con recortes de partidas, ajustes sobre el sector público, menor nivel de emisión monetaria para no financiar ese déficit. Y ese motor, apagar ese motor, bueno, está generando una recesión importante. Eso de si se llega al segundo semestre con un dígito de inflación, etcétera, bueno, tenemos que ver los hechos, Guille, porque también ha pasado muchas oportunidades donde los últimos tres gobiernos en Argentina promotieron baja de la inflación y después no la lograron cumplir. A ver, Dami, con estos niveles de shock, ¿ustedes tampoco pueden proyectar si efectivamente a partir de junio, julio, tiende a bajar la inflación y estar en, no sé, en un 4% o 5%, festejar un 4% o 5% mensual sería bárbaro, ¿no? Yo no lo veo que podamos lograr un 4% o 5% mensual, quizás a fin de año se pueda llegar a lograr. Pero entendés lo siguiente, Luis Caputo la semana pasada manifestó que la inflación de febrero estaría más cercana al 10%. Y la inflación de febrero está más cercana al 15%, o sea, está en el medio, desacelera, sí. Pero no hay que conformarse con ese resultado porque en el mes de marzo, que es el mes que vamos a transitar la semana que viene, estacionalmente es un mes de alta inflación. Probablemente el mes de marzo dé una inflación más elevada que la que vamos a tener en el mes de febrero. Eso efectivamente va a pegar sobre las familias. Para sumarnos a la nota que estamos haciendo, suba de gas, suba de energía eléctrica, suba de naftas, suba del rubro de educación, suba del rubro de servicios. Si tenemos un fin de semana largo, pegan servicios turísticos, pegan servicios tereros, pegan servicios gastronómicos. Marzo, a nuestro criterio, es un mes donde la inflación podría acelerarse respecto a los datos que vamos a tener en el mes de febrero. ¿Y febrero de cuánto estamos hablando? Porque diciembre fue 25.5, ¿no es cierto? Enero fue... Enero 20, lo que está diciendo es más cerca del... Caputo dijo más cerca del 10. Damián está viendo en su proyección más cerca del 15. ¿Qué te llevó al 15? Bueno, lo que llevó al 15 es que muchos de los ajustes que se estaban pensando para febrero se patearon para marzo, porque no llegaron con las audiencias públicas. Recuerdan que hubo cautelares. Claro. Y eso demoró la aplicación de los retiros de subsidios de tarifas de gas y energía eléctrica que se iban a impactar a partir del 1 de marzo. Damián, Damián, es garrafal el número, pero considerando que en diciembre fue el... No, en noviembre fue el 12%, ¿está bastante bien el número al que llegaron o no? Es muy... A ver, claramente es muy bueno porque... Muy bueno dentro del... Espera. Siempre, siempre hablando de la locura que es... Sí, con 15% vamos a tener la inflación mensual más alta del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, está claro. Bueno, entonces, saliendo de donde veníamos, de 25,5, efectivamente, comienza a mostrar un proceso de desaceleración. Es más, posiblemente pueda aumentar en marzo y después comienza a disminuir de vuelta en abril. Hay una cuestión importante que es que el gobierno, la emisión de pesos que está haciendo, está resultando con buenas colocaciones de deudas, se está aspirando esos pesos en el mercado y además hay una tranquilidad en el mercado cambiario. Vieron que a pesar de la convulsión política de fuego cruzado con los gobernadores, uno podría pensar en otro escenario que inmediatamente el tipo de cambio iba a subir. No solamente no subió, bajó. En este momento está cotizando el paralelo a 1.065 pesos. ¿Eso es porque la gente está quemando sus dólares? Que fue esa actancia del propio Milen. Claro. ¿No? Sí, ¿tiene que ver con que la gente está usando los dólares que ahorraba para vivir? Bueno, tiene que ver con cuatro situaciones. La primera es que, efectivamente, muchas pymes están vendiendo sus dólares para hacerse de pesos y pagar sus obligaciones en pesos. Recordemos que la contracción de la economía fue fuerte. Caída de las ventas minoristas del 26,8%. En consumo masivo cae 18,5%. La industria informó el domingo la CAME que cayó 30%. Muchas pymes vendiendo dólares para hacerse de pesos. Familias que quizás no están llegando a fin de mes también venden sus dólares, por lo cual hay mayor oferta de dólares que pesos excedentes en el mercado. Además, la colocación del gobierno con el Boprial, que es un bono, absorbió muchos pesos también excedentes en el mercado. Y Caputo dijo, miren, si ustedes piensan que va a haber una devaluación brusca como en diciembre nuevamente para corregir el tipo de cambio del 54%, no va a ser así el mercado, bajó 29% al mes de abril la posición del dólar futuro oficial. Hoy están 8,45, casi 850 pesos. Bueno, para abril se preveía un dólar superando la barrera de mil. Ahora tenés un dólar en 939 pesos para abril. O sea, que bajó muchísimo la posición de ese tipo de cambio. Lo que estás queriendo decir es que lejos la gente de poder comprar los que podían, 200 dólares, mil o lo que sea, hoy los está quemando para poder pagar sus gastos fijos y por eso no hay demanda del dólar, a partir de lo cual no aumenta el paralelo, el llamado blue. Menos pesos en el mercado, más oferta de dólares en el mercado, tiende a un dólar de equilibrio, eso está pasando, las familias utilizan sus niveles de ahorro porque el gasto corriente, Guille, el gasto corriente de las familias está por encima de su ingreso promedio por la pérdida de poder adquisitivo de nuestras monedas. Entonces, estás en una situación donde, pongamos en la situación de un televidente, vas y le pedís a la tarjeta de crédito que te financie, pero los límites de los bancos tampoco te lo suben en la variación inflacionaria, por lo cual llega un momento donde estás estrangulado. El peso no tiene poder adquisitivo para comprar la canasta de bienes y servicios que vos necesitás todos los meses. La tarjeta de crédito está limitada, por lo cual ya no podés financiarte más. Y bueno, vas al chanchito, rompes el ahorro y vendés los dólares. Lo que pasa es que también, a ver, algunos, algunos de los que venden, porque tienen que pagar cosas, obviamente, dicen, bueno, especulo que más adelante ojalá me vaya un poco mejor y sin cepo va a poder empezar a tratar de recuperar algo de lo que hoy está quemando. ¿Vos creés que eso se va a poder producir, se va a poder pasar? Bueno, el levantamiento del cepo es clave para la inversión privada, para que efectivamente todos puedan invertir, porque nadie quiere colocar o vender sus dólares a 850. Todos quieren vender sus dólares superando los 1.100, 1.200 pesos. Entonces, el cepo lo que va a hacer es unificar el mercado cambiario. Hay muchas trabas para poder hacerlo rápido eso. Cuento lo siguiente. El impuesto país, que si vos levantás el cepo tenés que retirarle el impuesto país, en el mes de enero recaudó 1.235% interanual y pasó a una composición respecto del nivel de participación en la recaudación de casi el 8% de la recaudación. O sea, el impuesto país hoy es clave para el gobierno. La pregunta es, Javi, ¿lo va a sustituir con algún otro tributo? Primero, primer dato. Segundo dato, ¿vieron que hubo superávit fiscal y superávit financiero? Récord. Festejado, que Luis Caputo manifestó que fue histórico, que realmente lo fue. Ahora, cuando vos ves los datos de febrero, no son buenos de la recaudación. Miren, les voy a detallar los datos del mes de febrero, el mes que estamos cerrando. En el caso de IVA, que es un IVA y ganancias, que son dos impuestos que son mercado interno, cayó 40% de IVA en la recaudación y 48% de la recaudación de ganancias. En el caso de derechos de exportación, cayó 65% y importación 34%. Y el impuesto país, que era uno de los que más recaudaba, cayó 14%. Es decir, no está tan sencilla la mano. No, seguro. Damián, ¿nos contás qué es la cuota simple y cuáles son los rubros para poder comprar marcas importadas en cuotas? ¿De qué se trata cuota simple? Bueno, lo definió el gobierno esta semana y lo que va a hacer son 3 y 6 cuotas fijas hasta el 31 de marzo para que puedas comprar indumentaria y calzado importado. Hasta ahora el plan, o el ahora 12, o ahora el cuota simple, no financiaba productos importados. Ahora los va a poder financiar. La tasa que tiene este tipo de cuota simple es del orden del 96% de tasa efectiva anual. Por lo cual, suponete que una tasa nominal, la tasa efectiva, que es la que tiene el costo financiero, aproximadamente debe estar en los 145-150%. Es muy recomendable, Guille, financiarte en 3 y 6 cuotas porque la inflación de ese periodo va a estar por encima de este nivel de cuota que vas a pagar. Así que recomendable hacerlo es hasta el 31 de marzo. Claro. Viste, hoy en la mayoría de los comercios, si vas con el efectivo, te dan un 10 de descuento. ¿Conviene comprar en efectivo o siempre te conviene utilizar el plástico, la tarjeta? Bueno, hoy la necesidad de liquidez del comerciante es muy, pero muy elevada. Sí. Porque si no, tiene que vender sus dólares. Entonces, ponete en Guillermo Andino, comerciante. Ponete vos del lado del mostrador, yo soy tu cliente. Entonces, vos pensás, che, me vino un cliente, prefiero hacer un 20% de descuento en efectivo. Dame la plata ahora. Claro, vender mis dólares o encima pagar la comisión de tarjeta de crédito. Entonces, y esperar a que la tarjeta de crédito me pague. Entonces, inmediata, tenés liquidez inmediata en un momento donde el comercio se le caen las ventas. O sea, que el comercio prioriza dos cosas. Una, hacer que su stock se convierta en flujo. Y para eso genera descuentos que permitan mover su Google Stock. La caída de las ventas minoristas dice que en tu hipotético negocio hoy al aire, Guille, estás lleno de mercadería en depósito. Entonces, estás descontando y te... De hecho, Dami, veo que en algunos comercios se pelea ahí como si fuera el precio de la historia. O sea, no, te doy efectivo, pero no me hagas un día, hacerme un 20. Claro. Terminan en un 15. Se regatea. Exacto, hay un regateo infernal. Hay un sector muy elocuente de lo que está pasando. Si el gasto corriente de las familias es superado por su nivel de ingreso, uno tiene que generar un ajuste. El primer ajuste que generan las familias es en ocio y esparcimiento. Salgan y recorran gastronomía en la semana, van a ver que ya hay fuertes promociones y descuentos en ese sector, que hasta ahora no lo había. Hay una gran merma también. Y empieza a haber lugares más vacíos. Antes salía a comer una vez por semana y se podía, y ahora una vez por mes con suerte. Pero, digo, eso suele pasar en otros países, pero esos países te suelen dar un crédito hipotecario. Digo, la gente dice, yo renuncio a salir a comer porque prefiero pagar mi hipoteca. ¿Acá qué me están ofreciendo a cambio, Damián? Bueno, en Argentina yo creo que estamos en una situación muy complicada con el tema de acceso al crédito. Tenemos el menor nivel de crédito al sector privado de América Latina. Para que ustedes se den una idea, en Argentina el crédito al sector privado es el orden del 10% del producto. En Chile es el 120, supera el producto. ¿Me entienden? Entonces, de hecho, no tener crédito para muchas familias, por ejemplo, en crédito para el sector hipoteca o crédito para el sector inmobiliario, ha sido un gran problema porque vos obligaste a la persona a tener que alquilar. No tiene opción. No es que tengo crédito o alquiler. No, es alquiler o nada, ¿me entiendes? Volvete a la casa de tu familia. Damián, quiero preguntarte una más. Cuando, por lo general, uno piensa en los comercios que están tanto en Argentina como en otros países del mundo, cuando vas a comprar hoy a esos lugares, a esos comercios, encontrás que el precio es muchísimo más elevado que en cualquier otro país del mundo. ¿Se podría pensar que tenemos una inflación en dólares? Sí, se podría pensar que tenemos una inflación en dólares. Y tenemos un problema complejo ahí que yo creo que la actual administración lo tiene en los planes, pero no sé si va a ser de fácil solución. Suponete que vos compras una zapatilla con la cuota simple importada, ¿bien? Sí. Por ejemplo, una zapatilla de primera marca en Estados Unidos está a 110 dólares. Bueno, en Argentina está a 170 dólares. Claro. Escuchá, escuchen esto, ¿eh? Y televidentes, estén atentos de lo que nos pasa. ¿Por qué están esos productos tan caros? Tenemos el segundo IVA más alto de América Latina. 21%, el primero es Uruguay. Ingresos brutos. Ingresos brutos, si yo, por ejemplo, la camisa que tengo puesta o el saco que tienen ustedes puestos, la tela pagó ingresos brutos, el botón pagó ingresos brutos, la tintura pagó ingresos brutos, la confección pagó ingresos brutos. En forma escalonada vas pagando 12 o 15% de impuestos solamente por ingresos brutos. Arancel de importación. Impuesto país, porque las importaciones tienen impuesto país del 17,5%. Pasamos por CIMI, CEDI, CEDI, toda la burocracia para poder importar. Impuesto inflacionario, porque la inflación obviamente se va a precio en pesos. Burocracia y costo de aduana. Sacar un contenedor de aduana no es de un día para el otro. Tenemos el costo logístico más alto del mundo. Listo, nos deprimiste, Damián, gracias, nos reprimiste. Bueno, pero vos te das cuenta de lo que es... No, pero ¿sabés qué está...? Angie, tu pregunta es muy ubicada porque nosotros somos comunicadores. Entonces, ¿por qué la gente dice? ¿Por qué, che, este producto acá afuera está más barato y yo lo tengo que pagar tan caro acá? Bueno, acá están los motivos. Acá están todas las razones. Claro, claro. Damián, muchas gracias por tu aporte valiosísimo para entender por qué todo es tan caro en la Argentina. La próxima te esperamos personalmente. Depriminos en vivo. Gracias, gracias, escuchame. Para mí no fue malo. Y viste que te dije, estaba mejor. Sí. Ah, yo creo que alguien... Le ganamos bien, creo que le ganamos bien. Yo creo que sí, yo creo que sí. Te mando un abrazo, Dami. Un abrazo. Chau, chau. Chau, hasta luego. Manuel, ¿cómo le pega al que tenía ahorrado su billetito, su canutito y hoy lo tiene que pellizcar? Digo, le baja la autoestima, dice, no tengo horizonte para nada. El que cambia sus dólares, esto que estábamos hablando, para pagar la luz, el gas. Sí, empezó dando baja plataforma de entretenimiento, dejó de ir a consumir gastronomía, vende sus ahorros, los que tenían ahorros. Otro sector de la clase media está empezando a endeudarse, que eso todavía genera una dificultad y una sensación de angustia mucho mayor. Y le pega mal. Pero bueno, la gente todavía está aguantando, lo decías vos, lo decía Damián recién, porque espera que haya cierta salida. Que el día de mañana... Que sea mejor. Creo que no queda claro, por lo menos el gobierno, no hay una narrativa de... El cómo, vos decís que todavía no está claro el cómo se va a llegar ese cambio para que en vez de cambiar tus dólares vuelvas a ahorrar. Claro, ¿cómo, cuándo y cómo va a ser ese horizonte? A mí lo que no me termina de quedar claro, y esto por último, es cómo se conjuga la estrategia de mi ley, que se sostiene en traer inversiones privadas, lo dijo Damián, cambiar el motor de la economía, en un país donde el conflicto político escala. En general, lo primero que pregunto a un inversionista es, ¿hay estabilidad política? ¿Hay consenso? ¿Tengo un horizonte de futuro para los próximos años? En estas condiciones políticas de conflicto intenso, hace más de un año que la política nacional vive en modo campaña, y es muy difícil atraer inversiones, y no veo al presidente haciéndolo necesario.